Y durante su visita a Haití, el presidente del Banco Mundial prometió sacar de campamentos provisionales el próximo año a 60.000 damnificados del terremoto de 2010. Se beneficiaría solo una parte si tenemos en cuenta que 360.000 haitianos claman por salir de estos refugios. Con la historia, nuestro enviado especial a Puerto Príncipe, Rolando Segura. El Banco Mundial promete cambiar la suerte de asentamientos de refugiados como este en Haití. Ellos quedaron sin techo luego del terremoto de 2010, y desde entonces están expuestos a cada nueva tempestad. La ciclona, ¿qué está pasando? Ningún jefe no viene aquí, está mirando nosotros aquí, es que hambre nosotros está pasando. Según la Organización Internacional de las Migraciones, aún permanecen 575 campamentos vulnerables a la intensidad y frecuencia de fenómenos climáticos extremos. Cuando llega la lluvia no podemos vivir. Teníamos 6 letrinas y se las llevó el agua. Hacemos nuestras necesidades en fundas y los lanzamos a la cañada. Estas condiciones sanitarias incrementan los riesgos de enfermedades como el cólera, causante de la muerte de más de 7.000 haitianos. Aquí intenta sobrevivir Nanum, contando las horas antes de salir de este laberinto. Mira el sitio donde yo vivo, mírenlo. Tengo 8 hijos, pero el día del terremoto perdí 2. Mira otro sitio que dormimos, mírenlo con sus propios ojos. Todo está mojado, mire la cama donde dormimos. Mientras ella reposa su angustia, otros afuera intentan ganarse la vida. También están quienes miran al futuro. Esta joven no se desprende de su cuaderno y sueña con hacerse periodista. Los tres problemas más difíciles para los haitianos son la escuela, el hambre y entrar a la universidad. Por lo pronto, a ella nada le impide ir impecable a la escuela. Sus contemporáneos se quedan para mover fichas a la espera de tiempos mejores. Y nos falta quien hoy es calma y mañana tormenta. Si usted ve mi rostro, tiene signos de alegría y es por la gracia de Dios. Por eso seguimos viviendo. Pero si esto sigue así, nos vamos a manifestar. Es mejor morir en huelga que de hambre. Así aprenden a enfrentar con la mejor de las caras los tiempos peores. Es verdad que tenemos problemas, pero la tristeza no nos puede vencer. Debemos tener ánimo para seguir viviendo. Como una familia, todos juntos y así sobreviviremos. En campamentos como estos, unas 360 mil personas se esperan aún por la reconstrucción de Haití. Rolando Segura, Telesur, Puerto Príncipe. Un momento de otra pausa. Un momento de otra pausa.